Este es el informe con Alicia Ortega. Yo desde muy jovencita soñaba con tener una casa, con tener un hogar, pero ahora mismo mi sueño está detenido totalmente. Básicamente yo no tengo una respuesta, no tengo una solución, no tengo nada. La Torre Árago, en vez de convertir en realidad sus sueños, se ha convertido en una pesadilla. No tiene letrero, está algo avanzado, pero... Ubicada en el céntrico sector del Evaristo Morales, en la capital, dice promocionaban la torre de apartamentos de dos habitaciones, dos baños, parqueo y con una extensa área social. Todo plasmado en el contrato por 95 mil 500 dólares. La oferta asegura la motivo. Yo compré en noviembre del 2020, fue la fecha en que yo se recontrato. Tenía una fecha de entrega para diciembre de 2022 y todavía no se ha recibido nada en ese sentido. Julia Cruz muestra la lista de pagos abonados durante dos años, de enero de 2021 a julio del año pasado. El monto asciende a 31 mil 100 dólares, que representa el 33 por ciento del precio del inmueble, según lo acordado. Las cuotas eran de 500 dólares mensuales, algunos meses con pagos extraordinarios de mil y pico de dólares, dos mil dólares. Al momento del cierre del acuerdo de venta, se separaba con un monto, un monto de 9 mil 500 dólares, que era el 10 por ciento del valor del inmueble en ese momento. Ese proyecto nosotros nos enteramos por la página, una página que ellos tienen en Instagram. Lo contactamos a ellos, ellos nos presentaron el proyecto y ahí elegimos la unidad 405 y ahí decidimos comprarla y hacer el contrato con ellos. Una búsqueda rápida en Google de Torre Árago muestra la ubicación en la calle Paseo de los Locutores, con una fotografía de cuando apenas estaba la excavación. También hay links de promoción que llevan a Instagram, pero las publicaciones han sido retiradas. Ana Cristina Cruz es otra de las compradoras que muestra recibos de lo invertido, que hasta la fecha son unos 9 mil dólares. Mira, eso es todo un sacrificio. Yo toda mi vida he trabajado. Yo estaba interesada en un apartamento porque ya yo tengo 64 años y quería ya a este tiempo tener un lugar en Santo Domingo. Ya fuera un inmueble para vivir en un futuro, para simplemente tenerlo, para rentarlo, tener algo. Benita Margarín reside en New Jersey desde hace 36 años. De verdad, la posición mía no es para yo pagar 90 mil dólares por un apartamento en un lazo de dos años o quizás tres años porque es refinanciada. Dice, se ha sacrificado por un cuarto de siglo trabajando como parte del equipo de banquetes de un hotel. Ha desembolsado 42 mil dólares. Yo no puedo decir me gané tanto dinero y lo voy a hacer de esto. Cuando salí de mi país, República Dominicana, dije, voy a trabajar duro para construir una casita o comprarme un apartamento para cuando yo vaya de vacaciones o me retire. Ese era mi sueño. Hace ocho años, Elizabeth Ramírez se migró a Connecticut a trabajar en un hospital para alcanzar la meta de contar con una propiedad. Dice haber invertido casi tres millones de pesos. Sueño que ahora mismo se acaba de morir ese sueño porque no se sabe quién nos va a responder, quién nos va a dar el dinero. Yo trabajo de camarera y poco a poco fui enviando mi dinero hasta reunirlo, poco a poco, completar el inicial y seguir pagando. Esta compradora, a quien llamaremos Laura, cuenta lo complicado que fue conseguir el dinero trabajando como camarera en Europa. Da la casualidad que cuando yo separé el apartamento vino el tema del COVID y para mí fue difícil porque entonces me había comprometido con este apartamento y nadie estaba trabajando ni haciendo nada. Pero bueno, gracias a Dios pude completar el inicial y seguir pagando mis cuotas. El proyecto es de la constructora Arago SRL, empresa constituida en noviembre de 2016 por los socios José Rogelio Abreu Muez y Rogelio Abreu Rodríguez. Actualmente la edificación tiene siete de doce pisos levantados. Pasaba por el frente del proyecto, no veía ningún movimiento en algunos momentos. Yo iba haciendo los pagos, mandándolo a la constructora, me mandaban en algunos casos los recibo, en otros no. Pero llegó un momento en que yo veía que la obra no avanzaba, no avanzaba. Empecé a indagar, pregunté en la constructora qué estaba pasando. Me dijeron que habían unos permisos que salían primero por el Ministerio de Obras Públicas y que luego salían por otra institución, que eso los tenía detenidos. Un día me llama Carla Brea de la constructora Arago para exigirme que me ponga el día con el pago. Y ahí le cuento que para qué me llama si la construcción está parada. Ella no sabía que yo sabía que estaba parada. Y se queda sorprendida y me dice que están esperando unos permisos para continuar la obra. Y en eso pasó mucho tiempo y nada. Cuando Carla Brea empezó a llamar insistentemente para que continuáramos pagando, y yo dije, pero, ¿qué es lo que vamos a seguir pagando? No sabemos. No sabemos qué es, porque ustedes no nos han presentado el proyecto. ¿A qué nivel va? Todavía no se ha entregado el apartamento y con relación, ahí me dice o me estableció que se le hizo un cobro compulsivo a través de su agente para que siguiera pagando. José Sánchez, representante legal de Cruz, tuvo acceso al estatus jurídico del terreno donde se construye la torre. Nos pudimos percatar que a través del estatus jurídico que tiene dos hipotecas. Una en primer rango por Autosama y otra por inversiones ACES. Una por valor de 765 mil dólares y otra por un millón 265 mil dólares. Y vemos que Inversiones ACES inscribió un embargo inmobiliario a ese inmueble. O sea que posiblemente ese inmueble tenga un proceso legal ante los tribunales de la República Dominicana. Cuando estamos hablando de hipotecas, estamos hablando de que sobre ese inmueble, en su certificado de título hay una inscripción en la que quien la haya inscrito, valga la redundancia, establece. Esta persona y yo llegamos a un acuerdo en el que vamos a tomar el contrato de préstamo. Yo le presté 100 millones de pesos. Y como garantía de ese préstamo, lo que él me otorgó para pagar, en caso de que él no me lo pueda pagar, es este inmueble como la garantía. El abogado Juan Arturo Recio explica lo que representan estas hipotecas en terrenos. Tú le estás diciendo a todo el que vaya a revisar ese certificado de títulos que ya existe una deuda que está inscrita sobre ese título y que lo que sea que pase con ese inmueble, esa deuda lo va a perseguir al inmueble. A menos de un kilómetro hacia el sur, en el sector Bellavista, más sueños se desvanecen. Yo firmé a finales del 21, entonces en enero del 2022 me mandan el contrato firmado, notarizado, se dilataron dos meses para enviármelo por correo y yo empiezo a preguntar, quiero ver videos, enero, febrero, marzo, abril. Pasa el año entero del 2022 y yo pidiendo respuestas, videos, que cómo va, qué pasa y nadie me responde nada. Aquí se va a construir... Jennifer Marcano, residente desde hace 30 años en la Florida, se refiere a la Torre Mira, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt. En una querella interpuesta en los tribunales, DICE ha pagado 41 mil dólares del precio del inmueble, 93 mil dólares. Yo había dado varios viajes al país y yo veía que la constructora, la construcción no avanzaba, el terreno seguía vacío, no había nada, no había camiones, no había nada, ningún material de construcción. El proyecto es de la constructora Menisa, cuyo socio principal también es José Rogelio Abreu Muez, esta vez acompañado de Inés María Álvarez Pérez. A diferencia de Árago en el sector Evaristo Morales, la Torre Mira solo cuenta con un hoyo, varillas y una retroexcavadora. En solo minutos, ¿qué dice la empresa sobre una posible solución al conflicto? Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe.